Vamos a ver, Valentín, este paisaje que estamos viendo, ¿qué es? ¿Un paisaje de montaña o un paisaje de playa? Un paisaje de playa. Muy bien. Venga, pues cuéntanos cosas que ves en este paisaje. A mí me gusta este paisaje. Veo una sombrilla de paja, una hamaca de madera, la arena blanca, el mar azul y el cielo con nubes. ¿Nubes? Nubes. ¿Esto qué es? Palme. Palmeras verdes. Muy bien, Valentín, muy bien. Muy bien. ¿Tú te irías a bañar a esa playa? ¿Te irías a bañar a esa playa? Sí. ¿Y de dónde te colocarías para cubrirte del sol? Aquí. Pero no digas aquí dónde. ¿Debajo de qué? Debajo de... Paja. ¿De paja no? ¿De la sombrilla? ¿Debajo de la sombrilla o también debajo de las... Palveras. Muy bien, muy bien, Valentín.